Bueno, bueno Bésame Bésame Que te pudiera Tener Tener Después Bésame Bésame Como si fue esta noche La última vez Bésame Bésame Que te pude Entenderte Y perderte Después Quiero Entenderte Y observarte En tus brazos Que estés junto a mí Yo sé que tal vez Mañana Tú estarás Lejos Lejos de mí Bésame Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Que te pude Ay, amor Juntos de corazón Quiero tenerte muy cerca y fecha de mis brazos Y estar un patibio, sé que tal vez mañana Estás muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Porque tengo miedo a tenerte y perderte en su cuerpo Tengo miedo a tenerte y perderte después Tengo miedo a tenerte y perderte después Después, ay mira, te pierdo después Bésame mucho miedo a perderte y perderte después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!